Una serie animada muy querida tendrá un reinicio moderno. Una película de superhéroes ganadora de un Oscar tendrá una secuela, y Kraven, el cazador, tendrá su propia película. Estos son los proyectos de Marvel para el 2023. Moon Girl and the Devil Dinosaur lleva en desarrollo desde el 2019, cuando se anunció oficialmente en la D23. La adaptación de la serie animada es producida por Disney Television Animation en asociación con Marvel Animation, con el nominado al Oscar Laurence Fishburne como co-creador y productor ejecutivo. La serie del 2023, que se estrenará el 10 de febrero en Disney Channel y Disney Plus, estará protagonizada por Diamond White como Lunella Lafayette, también conocida como Moon Girl, Fred Tattashur como Devil Dinosaur, Alfre Woodard como Mimi, la abuela de Lunella, y Fishburne como un embaucador llamado Beyonder. Según la sinopsis oficial del programa, la serie animada seguirá las aventuras de Lunella Lafayette, una supergenio de 13 años que accidentalmente trae a un T-Rex llamado Devil Dinosaur a la actual ciudad de Nueva York a través de un vórtice temporal. Juntos deberán proteger a los residentes del Lower East Side de cualquier peligro potencial. All you need to know is I'm a superhero. Iniciando la fase 5 del UCM, Ant-Man and the Wasp Quantumania volverá a encontrar a Peyton Reed dirigiendo la tercera entrega de la franquicia de superhéroes liderada por Paul Rudd. La película está actualmente programada para estrenarse el 17 de febrero del 2023, con todos los actores principales regresando para sus papeles. Luego de aparecer en Endgame, la película también reintroducirá a la hija adolescente de Scott, Cassie Lang. No solo parece que Cassie tendrá su propio supertraje esta vez, sino que ahora será interpretada por la estrella de Freaky, Katherine Newton. La nueva película también contará con los debuts en live-action de los villanos de Marvel, Moduk y Kang el Conquistador, que será interpretado por Jonathan Majors. La leyenda de la comedia Bill Murray también interpretará a Lord Kraler en la película. Tras el lanzamiento del tráiler oficial, se reveló que el actor de The Good Place, William Jackson Harper, se unió al reparto. Como se ve en el tráiler, Scott, Hope y Cassie, junto con los padres de Hope, Hank Pym y Janet Van Dyne, son transportados accidentalmente al Reino Cuántico luego de que un invento de Cassie funcione mal. Juntos, se embarcarán en una aventura a través del Reino Cuántico, donde conocerán nuevas y extrañas criaturas mientras se revela un universo secreto. Nick Fury tendrá por fin un papel protagonista en el UCM gracias a la próxima serie Secret Invasion. Fury hizo su primera aparición icónica en la película Iron Man del 2008, cuando apareció en una escena post-créditos. Desde entonces, Nick Fury fue un hilo conductor constante de las numerosas historias del UCM, desempeñando papeles fundamentales en varias películas, desde Capitán América y El Soldado del Invierno, Spider-Man Lejos de Casa y Capitana Marvel. En diciembre del 2020, Disney anunció en su evento del Día del Inversor que la serie de Nick Fury será una adaptación de la popular línea argumental Secret Invasion de los cómics. Secret Invasion será un crossover que reunirá a personajes de numerosas propiedades del UCM. La historia de los cómics se centra en una invasión de los Skrulls, que ya aparecieron en el UCM en un papel mucho más simpático que sus homólogos de los cómics. En los cómics, los Skrulls, que cambian de forma, invadieron la Tierra en secreto, ocupando el lugar de algunos de los héroes de Marvel. Naturalmente, Samuel Jackson retomará su papel de Fury en Secret Invasion, junto a Kobe Smulders como Maria Hill, Martin Freeman como el agente de la CIA Everett K. Ross, Don Cheadle como War Machine y Ben Mendelsohn como Talos, su personaje en Capitana Marvel. Olivia Colman, Emilia Clarke y Christopher McDonald también se unirán al reparto repleto de estrellas. En cuanto al talento detrás de las cámaras, Kyle Bradstreet, conocido por su trabajo en la serie ganadora de un Emmy, Mr. Robot, será guionista y productor ejecutivo. Tras aparecer brevemente en Thor, Amor y Trueno, los Guardianes de la Galaxia regresarán el 5 de mayo del 2023 con su tercera y presuntamente última entrega. James Gunn vuelve como guionista y director con todos los Guardianes principales regresando para un último viaje. Esta película también contará con el debut en live-action de Adam Warlock. Interpretado por Will Poulter, la participación de Warlock fue anunciada en la escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, en la que fue creado para destruir a los Guardianes. Podría decirse que la incorporación más intrigante al reparto es la del actor de Peacemaker, Chuck Woody y Woody, que fue elegido para interpretar al villano alto evolucionador. En cuanto a la trama, Marvel.com afirma que Peter Quill liderará a su equipo en otra misión para salvar el universo, al tiempo que intenta proteger a uno de sus miembros. También sabemos que Gamora se unió a los Ravagers y no tendrá ningún recuerdo de su relación con Star-Lord, y conoceremos gran parte de la trágica historia de Rocket Raccoon. Anteriormente, Gunn insinuó que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 será un viaje más oscuro y emocional para los Guardianes, y que será la última vez que veamos esta iteración de los Guardianes. Ganador del Oscar a la Mejor Película de Animación del 2018, Spider- Into the Spider-Verse está considerada por algunos como una de las mejores películas de superhéroes, gracias en gran parte a su estilo de animación innovador. Veremos si Sony puede lograr otro éxito con Spider- Across the Spider-Verse, que se centrará en la floreciente relación romántica entre Miles Morales y Gwen Stacy, también conocida como Spider-Wen. Junto a Miles y Gwen, en la secuela estarán el Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, al que dará voz la estrella de Moon Knight, Oscar Isaac, y Jessica Drew, también conocida como Spider-Woman, a la que dará voz la estrella de Insecure, Issa Ray. Daniel Kaluuya interpretará a Hobie Brown, también conocido como Spider-Pank, y Jake Johnson retomará su papel de Peter B. Parker. Se enfrentarán a la mancha, interpretado por Jason Schwartzman. Across the Spider-Verse llegará a los cines de Estados Unidos el 2 de junio del 2023. Su secuela, Beyond the Spider-Verse, llegará a la gran pantalla el 29 de marzo del 2024. Aunque Marvel guarda silencio sobre qué hará Carol Danvers la próxima vez que la veamos, sí sabemos que no estará sola. La película que originalmente se presentó como una secuela de Capitana Marvel del 2019, se reveló en el 2021 que sería una película de equipo titulada The Marvels. Brie Larson regresará como Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel. Pero junto a ella, estarán esta vez Tijona Paris, que fue presentada en WandaVision como una versión adulta de Mónica Rambeau. E Iman Bellani, que rompió en Disney Plus como la fangirl número uno de Carol Danvers. Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel. Siendo el único personaje del trío sin Marvel en su nombre, el título de The Marvels sugiere que Mónica Rambeau aceptará plenamente su identidad como superheroína. En los cómics adoptó varios nombres, como Photon, Spectrum e incluso Capitana Marvel. Por su parte, Kamala Khan desbloqueó sus superpoderes tras encontrar un brazalete místico, luchar contra los clandestinos, conectar con su cultura y su familia y descubrir que es tanto una Jean como una mutante. Todo eso antes de cambiar accidentalmente de lugar con su ídola, Carol Danvers. En cuanto a la trama, sabemos que continuará inmediatamente luego de Ms. Marvel, pero los detalles siguen siendo un secreto. The Marvels estará dirigida por la directora de Candyman, Nia DaCosta, y llegará a los cines de Estados Unidos el 28 de julio del 2023. La primera temporada de la serie de Marvel, Disney Plus, Loki vio al dios embaucador apresado por la autoridad de variación temporal gracias a sus acciones en Avengers Endgame, donde se desvió de la línea temporal original al robar el Tesseracto y escapar en lugar de ser transportado de vuelta a Asgard para ser juzgado por sus crímenes. Una vez en la ABT, formó equipo con el agente Mobius y otra variante de Loki llamada Sylvie, para descubrir los secretos que se esconden tras la agencia de control del tiempo. La primera temporada terminó con la presentación de Aquel Que Permanece, que dijo que su variante más peligrosa, Kang el Conquistador, aparecería pronto. Sabemos que Majors, como Kang, aparecerá por primera vez en Ant-Man and the Wasp, Quantumania, y que será importante en la segunda temporada de Loki. El final también dejó a Loki en una dimensión alternativa de la ABT, donde nadie le conocía. Al reparto que regresa se unirá Qi, Hu y Quan, de Everything, Everywhere, All at Once. También se informó que Kate Dickey, de Juego de Tronos, interpretará presuntamente a una villana, pero cuando Loki regrese, lo hará con nuevos directores. La directora de la primera temporada, Kate Herron, será sustituida por Justin Benson y Aaron Moorhead. Además de películas aclamadas por la crítica como Spring, The Endless y Synchronic, el dúo trabajó antes en Moon Knight, que es lo que presuntamente les consiguió el trabajo en Loki. Entre los proyectos más interesantes de Sony para su universo centrado en Spidey, está una película protagonizada por el villano Sergei Kravinov, también conocido como Kraven, el cazador. Descendiente de una aristocrática estirpe rusa, Kravinov dedicó su vida a convertirse en el mejor cazador del mundo, y ninguna presa vivió tanto su obsesión como Spider-Man. Aunque desconocemos el argumento, sabemos que el guión correrá a cargo del guionista de El Justiciero 2, Richard Wenck, y del dúo de guionistas Art Markham y Matt Holloway. El veterano del UCM, Aaron Taylor-Johnson, que encarnó a Quicksilver en Avengers Era de Ultrón, asumirá el papel protagonista de Kraven, el cazador. No viste eso. Además de la película en solitario, Taylor-Johnson habría firmado también para aparecer en otras múltiples películas, lo que indica que es probable que la película de Kraven sea solo el principio del arco argumental del personaje en el Spider-Verso de Sonic. Junto a Taylor-Johnson, estará en la nominada al Oscar Ariana de Vos, como la sacerdotisa Voodoo y posible interés amoroso de Kraven, Calypso. Fred Heshinger, como el hermanastro de Kraven, Camaleón, y Christopher Abbott, como el asesino mercenario El Extranjero, que actuará como villano. El ganador del Oscar, Russell Crowe, que hizo su debut en el UCM como Zeus en Thor Amor y Trueno, aparecerá en la película en un papel no revelado, al igual que Levi Miller y Alessandro ni bola. Kraven de Hunter estará dirigida por el director de Triple Frontera, Jay-Z Chander, y está previsto que llegue a los cines de Estados Unidos el 6 de octubre del 2023. Fans de los mutantes, prepárense para X-Men 97, una reposición de la popular serie animada de los 90. Se trata del primer proyecto confirmado de Marvel Studios centrado en los X-Men, que actualmente está programado para finales del 2023 con 10 episodios. El guionista y productor ejecutivo es Bo DeMaio, que ya trabajó en The Witcher y Moon Knight, y el equipo creativo detrás de la serie original, el director Larry Huston y los showrunners Eric y Julia Lewald serán consultores en la serie. Además de los nuevos actores, X-Men 97 contará con el regreso del reparto de voces original. Algunos retomarán sus papeles de la serie original, mientras que otros interpretarán a nuevos personajes. Las primeras imágenes conceptuales confirman la aparición de Wolverine, Rogue, Gambito, Cíclope, Jubilee, Tormenta, Jean Grey y Bestia. Antes de su esperado estreno, también se anunció que X-Men 97 tendrá una segunda temporada. En un sorprendente y encantador anuncio en octubre del 2021, Marvel reveló que un spin-off de WandaVision, protagonizado por Agatha Harkness de Katherine Hahn, estaba en marcha para Disney+. En WandaVision, Hahn pasó la primera mitad de la serie interpretando a Agnes, la entrometida vecina de Wanda y Vision, que seguía el juego de Wanda. Pero al final se descubrió que Agnes era una bruja centenaria llamada Agatha Harkness, que estuvo moviendo secretamente los hilos entre bastidores de la ciudad perfecta de Wanda. Mientras que en los cómics, Agatha era una bruja anciana y sabia que sirvió como mentora mágica de Wanda por un tiempo, en el UCM Agatha es una villana ambiciosa y sedienta de poder que absorbió el poder de su aquelarre y lo usó para mantenerse fuerte por siglos. Tras un enfrentamiento con Wanda en el final de WandaVision, Bruja Escarlata atrapó a Agatha en Westview y alteró su mente para encerrarla en su personaje de Agnes. Mientras Wanda liberaba al resto de los habitantes de la ciudad, Marvel aún no anunció si la serie de Agatha tendrá lugar antes de WandaVision o continuará más adelante, tal vez luego de que se libere del encantamiento de Wanda y recupere sus poderes. Pero sospechamos que será esto último, ya que Emma Caulfield-Ford retomará su papel de Dotty, residente de Westview, y David Jo Rupp también regresará, muy probablemente como la señora Hart de WandaVision. Deadline informó que Aubrey Plaza de Parks and Recreation se unirá a la serie, posiblemente como la villana de la serie. Jack Schafer de WandaVision será la directora de la serie, y también esperamos que las cosas se pongan musicales. Katherine Han dijo a TVLine, Quién sabe, puede que haya una pequeña canción aquí o allá, pero nadie habla de eso, y desde luego yo no lo haré. Además de regresar como director para las secuelas sin título de Shang-Chi y Avengers, The Kang Dynasty. El nuevo acuerdo de Destin Daniel Creighton con Marvel Studios incluye el desarrollo de una serie nueva del UCM, que se especuló como un spin-off de Shang-Chi. Pero según The Hollywood Reporter, el proyecto secreto de Creighton para el UCM es una adaptación televisiva live-action de Wonder Man, un superhéroe de Marvel creado por Stan Lee, Don Heck y Jack Kirby. Wonder Man, también conocido como Simon Williams, es uno de los héroes más antiguos de Marvel. En los cómics, Simon es una celebridad de día y un superhéroe de noche. Obtuvo sus poderes por un experimento de energía iónica realizado por Baron Zemo, lo que le dio habilidades sobrehumanas como fuerza, velocidad, agilidad, durabilidad y mucho más. Junto a Creighton, en el desarrollo de la serie está el productor de Brooklyn Nine-Nine, Andrew Guest, que será el guionista principal. Se espera que Creighton produzca ejecutivamente y dirija uno o varios episodios. El medio señala que el proyecto aún está en las primeras fases de desarrollo, y que se empezará a rodar en el 2023. Incluso antes de que se confirmara la serie The Wonder Man, las especulaciones sobre un posible debut en el UCM se avivaron luego de que se viera una imagen suya en una de las secuencias detrás de cámaras de WandaVision. Dada la historia del héroe con Wanda Maximoff, es probable que Marvel Studios planeara inicialmente incluir a Wonder Man en la serie. En los cómics, el personaje también está relacionado con Vision, por lo que tal vez el nuevo Vision blanco de Paul Bettany aparezca. Aparezca o no Vision, sabemos quién interpretará al personaje titular, Yaya Abdul-Mateen II, que apareció en proyectos como Aquaman, Matrix Resurrecciones y To Get Down. También sabemos que al menos un personaje memorable del UCM hará su regreso. Según Variety, Sir Ben Kingsley retomará su papel como el adorable, aunque problemático actor, Trevor Slattery. La última vez que vimos a Trevor fue en Shang-Chi, donde acompañaba al héroe titular al Reino Mágico de Ta Lo. Es lógico que Trevor vuelva aquí, ya que tanto él como Simon Williams son actores, y también supone el reencuentro de Kingsley con Greedden. A medida que los elencos de las distintas series del UCM de Disney Plus se completan, se van abriendo puertas para otras series protagonizadas por algunos de estos nuevos personajes. Tal es el caso de una nueva serie centrada en el personaje de Echo, que se introdujo en Hawkeye del 2021. En los cómics, Maya López, también conocida como Echo, es una nativa americana sorda que es criada por el villano Kingpin, luego de que este mate a su padre. Echo puede imitar a la perfección los movimientos de otras personas. De forma similar a Taskmaster, también es una consumada atleta y acróbata, así como una experta tiradora. En Hawkeye, Echo es interpretada por Al-Aqua Cox, y es un miembro de alto rango de la tracksuit mafia que busca venganza contra el alter ego de Clint Barton, Ronin. Su historia en la serie sigue siendo en gran medida la misma que en los cómics, incluyendo su estrecha relación con el Kingpin de Vincent D'Onofrio, que fue introducido en la serie de Netflix Daredevil. Aunque Echo pareció matar a Kingpin en el episodio final de Hawkeye, The Hollywood Reporter anunció que Kingpin regresará para la próxima serie de Maya. Además, también veremos a Charlie Cox retomando su papel de Daredevil, que es un estrecho colaborador de Echo en los cómics. También hay rumores de que la Jessica Jones de Kristen Reeder también aparecerá. Deadline también informó que Debra Jacobs de Reservation Dogs interpretará a un personaje principal. También se dice que se unirá a Al-Aqua Cox en un papel no revelado, el célebre actor Graham Greene, que recibió una nominación al Oscar por su actuación en Danza con Lobos, y trabajó junto a los actores del UCM Jeremy Renner y Elizabeth Olsen en Wind River del 2017. Llenar el elenco con más actores nativo americanos se alinea con los informes de que la serie verá a Maya regresar a su ciudad natal para reconectarse con sus raíces nativas americanas. Las historias de Echo en los cómics se cruzan con las de Moon Knight, que tuvo su serie de Disney Plus. Además, en los cómics Echo fue la primera persona en llevar el manto de Ronin antes de que Clint Barton la asumiera. Aunque en el UCM, Barton fue el justiciero original cuyas acciones impactaron en la vida de Maya López. Todavía no sabemos si estos detalles de los cómics harán su aparición en la serie. La showrunner de la serie es Maren Dare, que también trabajó en Better Call Saul, Shantaram y The Act. Hablando con el podcast Writer's Panel, Dare reveló que la serie no llegaría a Disney Plus hasta diciembre del 2023.